Pachín, bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, venga, vamos a jugar Pachín, venga, abre, muy bien, venga, ponlo bien, ponlo bien, venga, muy bien, venga, otro, muy bien, venga, el azul, este, ponlo bien, ponlo bien, amarillo, muy bien, amarillo, muy bien, amarillo, muy bien, rojo, rojo, no, rojo, venga, muy bien, rojo, no, muy bien, verde, muy bien, azul, muy bien, muy bien, azul, azul, muy bien, azul, azul, no, no, azul, no, eso, muy bien, muy bien, muy bien, rojo, no, rojo, muy bien, 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 muy bien Gracias.